¿La peor temporada de Masterchef? ¿Acaso el programa está sufriendo una fatiga? Aunque siga teniendo buena audiencia, es innegable que muchos la han dejado de ver, me incluyo. Y es que la verdad, este año fue una total decepción. Teniendo en cuenta que se ha ganado el cariño de los televidentes, es por tocar fibras, despertar recuerdos, inspirar, motivar y dejar muy lindas reflexiones, mostrando el lado más humano y vulnerable de los famosos. Pero se enfocaron en venderlo como si fuera un reality show, lleno de polémicas, peleas, chismes, pasando desapercibido la importancia de la cocina. Hasta los chefs en varias ocasiones fueron muy groseros y beneficiaron en más de una ocasión a participantes sin argumentos. No había coherencia en sus críticas ni con quienes ganaban, cada eliminación era peor que la anterior, generando malestar y discordia hasta con la audiencia. Parecía como si la producción tuviera estrategias en edición, seleccionaban el material más tóxico para resaltar lo peor de cada participante, como sucedió con Carolina y Marta. Ni qué decir de Barragán que llegó lejos con platos mediocres, sacando Juliana, Biaso y Caro. Desde ahí yo solo veía los avances y comentarios en redes sociales, me desconecté totalmente. ¿Será que si habían roscas, favoritismos y preferencias porque en las eliminaciones pasaban platos crudos y con muchos errores? Resalto que Carolina es muy disciplinada y demostró el esfuerzo por mejorar, pero no merecía ganar, tuvo que haber salido en capítulos anteriores y ni hablar de sus comentarios clasistas, despectivos y tóxicos. ¿Ustedes qué opinan de esta temporada? ¿Se la vieron? ¿Cuál ha sido la mejor hasta ahora para ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.